hola como estas mi nombre es carol gracias por visitar este espacio en esta oportunidad quise grabar este vídeo para mostrarte unos cuantos bolsos que tengo de la marca toto esta idea se me ocurrió hace semanas atrás porque había visto un comentario de un chico que me dejó en uno de los vídeos bastante viejos y se me ocurrió hacer un vídeo mostrándoles la variedad de esta marca porque pareciera que en su país como que no es muy frecuente esta marca yo soy venezolana y en venezuela esta marca de verdad que es bastante conocida y actualmente estoy viviendo en panamá y en cualquier centro comercial tú consigues una tienda toto a mí me encanta esta marca porque es una es una marca de bolsos bastante deportivo que por cierto también tiene una línea bastante bonita así como para salir casual tipo casual también tipo elegante entonces también venden zapatos ropa venden mucha variedad de accesorios y también de ropa entonces dicho esto voy a empezar con el primer bolso que tengo ok y es este bolso que está acá es color fucsia en realidad fucsia pero en cámara no sé se ve como vino tinto pero este bolso me encanta me encanta es un bolso súper práctico es bastante pequeño pero no se crean que al verlo pequeñito entra bastante 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 contenido como es despacioso acá tiene una parte para para guardar cositas y de este lado a no de este lado no tiene nada pero me gusta porque a pesar de que es pequeño es bastante espacioso y bastante práctico de este lado también tiene este espacio para guardar cositas así que tú quieres como que tenerlas súper cerca las guardas acá entonces esto la cinta es como sí como de tela se podría decir y es una tela súper linda me encanta y aquí está el primer bolso todo el próximo bolso que les quiero mostrar es un bolso que ya ustedes han visto en mis anteriores vídeos y si no lo has visto pues te voy a dejar el link para que disfrutes ese vídeo y es acerca de qué llevo en mi bolso en mi moral en mi mochila y es este bolso que ustedes ven acá que también es rosado y me gusta porque este bolso yo lo usaba para mi trabajo para ir a mi trabajo y aquí me me o sea entraba hasta mi lacto las carpetas que tenía que llevar mi cartuchera o sea entraba de todo ok o sea de broma y no entraba yo ahí pero sí es bastante bueno me duró o sea me duró el tiempo que tenía que estar trabajando en esa zona donde tenía que estar llevando bolsos así y también tiene un espacio para guardar que si los lápices aquí mismo aquí tiene este espacio no tengo un lápiz pero tengo un para maquillarme y aquí tú puedes poner esto que tiene este espacio para guardar esto también me gustaba porque aquí tú ponía tú podías colocar el llavero ok que más tenía bueno así y de este lado también tiene su espacio para guardar cositas así aquí yo guardaba más que todas las llaves mis llaves de la casa y todo eso del trabajo aquí también era buenísimo porque tú guardabas tu botellita de agua y también tiene aquí este espacio me pareció súper práctico y muy 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 resistente para el peso que tú quieras llevar el otro bolso lo tengo aquí pero este está prácticamente nuevo ok y es porque yo me lo compré dos veces aquí está es el que más uso ok y les quería enseñar el nuevo porque el o sea el viejo el que uso está demasiado feo entonces prefiero usarles enseñarles este y por qué te compraste dos bolsos bueno lo que pasa es que estos bolsos yo me los compré en una tienda de outlet aquí en panamá que estaban los bolsos sumamente económicos y me encantó tanto el bolso que me lo compré dos veces una locura lo sé pero es que estaban demasiado demasiado económicos entonces miren así está el bolso me parece demasiado lindo súper práctico déjenme abrirlo acá ok miren cómo es por dentro díganme si no es una belleza y aparte de eso que es bastante miren tienen hasta el papel todavía es bastante espacioso también tiene este este bolsillito acá para tú guardar tus cositas de este lado también tiene varios compartimientos compartimientos que tiene varios compartimientos acá para que tú puedas guardar que si alguna tarjetita que se dio papeles importantes de este lado también me gusta bastante porque bueno tiene este espacio para tú bastante grande para tú guardar cositas y de los lados también tiene para guardar algunas cosas a mí me encanta esto porque cuando yo cosa cuando yo me lo pongo yo lo que hago es abrir esto y poner mi celular y es súper práctico sabes porque no tienes que estar abriendo la cartera buscando todo no tú lo tienes aquí lo saca o las cosas así necesitas dinero bueno aquí está te lo tengo entonces es me encanta por eso que me lo compré dos veces y aparte de eso que el color no es un color así que yo diga ay no es uno de mis favoritos no el color no me desagrada porque es un color que por lo general yo no uso pero me gustó bastante porque yo esto me lo he puesto con tacones he salido así tipo bien vestida y me lo pongo a pesar de que es sport porque fíjense que el material es bastante sport es así como muy muy casual no para a mí me parece que este bolso combina con lo que tú quieras y por último este es uno de mis favoritos y es el que estoy actualmente usando ok y es este bolso que ustedes ven acá díganme si no es una belleza miren me encanta este bolso porque como les digo es un bolso que tú lo ves pequeño que tú lo ves pequeño pero cuando tú lo abres o sea el perolero como se dice en venezuela el perolero que quiere decir muchas cosas que entra aquí es una locura miren todo lo que yo tengo o sea y pesa porque es que tengo demasiadas cosas ok me entra de todo aquí yo tengo mis cables uy no sé si se escucha moví el audífono pero bueno como les decía que tengo cablecitos aquí también tengo para guardar cositas ok y de la misma manera también tiene este espacio entonces a mí me parece que los bolsos de totos son bonitos porque son económicos de muy buena calidad son diseños muy pero muy bonitos y me parece que son bolsos que a pesar de que son sport lo puedes usar con cualquier tipo de atuendo entonces bueno espero que te haya gustado este vídeo si te gustó regalame un like y si me quieres dejar algún comentario alguna sugerencia o me quieres compartir tu experiencia con los productos TOTO pues me lo puedes dejar en la cajita de comentarios así que bueno será en otra oportunidad chao